Vivió nuestras almas abresas de sangre, a Él nos en el favor de su trono, no le faltó que era algo como quedó, solamente por ti y por mí. Ese amor nos tiene aquí. Por ese amor, tú y yo tenemos vida eterna. Por ese amor, tú y yo tenemos vida eterna. ¡Esta es la boca, tú y yo tenemos vida eterna! ¡Vamos siempre y todos somos libres! ¡Vamos siempre! ¡Vamos siempre al ser! ¡Vamos siempre a Dios, Jesús Cristo! ¡Vamos siempre a Dios, Jesús Cristo! ¡Vamos siempre a Dios! ¡Gracias! 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 ¡Elas preciosas esos disciples! ¡Gracias! ¡Gracias!